Pues nueva entrega de los clásicos de George Bess que está adaptando en este caso es Frankenstein de Mary Shelley y es igualmente una pasada a nivel gráfico lo que hace este hombre. O sea, aparte de la correctísima adaptación, porque es una pasada, ¿vale? Es súper correcta cuando se trata del libro, aunque con sus cositas, desde luego, sí que cuenta todo lo que pasa en el libro, pues un poco la transformación de todo, la batalla entre Frankenstein y su monstruo, el hecho del monstruo y cómo llega a esa inhumanidad extraña, que tiene toda esa extrañeza de la novela, la tiene. Pero es que además es que es una pasada el dibujo y cómo puede transmitir todo eso. Es clásico, muy clásico, porque es europeo, pero se está contando una historia clásica, bueno, decíamos el terror victoriano, la dicen muchos, el gótico victoriano, como queráis llamarlo, me da igual, pero es que es una absoluta maravilla lo que hace Bess con el dibujo, su manejo de la tinta y sobre todo con esas viñetas enormes que luego van ocupadas por más pequeñas y eso propone. Y eso es lo que pasa, es que el libro de la tinta y sobre todo con esas viñetas, es que es un libro de la tinta y sobre todo con esas viñetas que luego van ocupadas por más pequeñas, y eso es lo que pasa, pero es algo que es lo que pasa, y eso es lo que pasa.